El arte puede nacer en un momento de alegría o en aquellos momentos de melancolía, reflejando los sentimientos para darnos una perspectiva del mundo. Maquillar el cuerpo es algo especial, nos muestra una combinación de distintas culturas y esto debe seguir creciendo. Hola amigos, espero que estén bien, de lo mejor y de lo máximo. Hoy hemos viajado para conocer el arte, quiero aprovechar de todo corazón que se suscriban si todavía no lo han hecho y compartan este contenido para que más personas conozcan más sobre el arte en Guatemala. Nace de la inspiración y refleja algo espectacular, acompáñenme para conocer más sobre esto. Hemos viajado para conocer cómo las personas dibujan algo sorprendente. Las primeras pinturas descubiertas fueron hechas hace millones de años a través de técnicas rupestres, donde las personas pintaban la forma de vida en las piedras. Es por eso que hay varias piedras con pinturas hechas de cómo era que ellos vivían hace millones de años. Pintaban para poder indicar a través de la vista cómo era, por ejemplo, cazar animales, colocaban figuritas en palitos en las piedras y así era como ellos reflejaban a través de estas pinturas pestres, su forma de vida. Amigos, hoy nos encontramos el maquillaje en la piel que le podríamos decir muy coloquialmente o body paint. Sí, pintura corporal. Hoy nos encontramos con Alejandra, que está pintando toda la parte del cuerpo. A través de la pintura en el cuerpo expresan ciertas relaciones, ciertas características de la naturaleza. Siempre nos inspiramos, depende del lugar en el que estamos. Por ejemplo, acá fuimos invitados a Zulpango, entonces estamos tratando de hacer algo característico del lugar para poder representar y plasmar nuestro arte. Es lo que está tratando de transmitir en el cuerpo de Zaira. Parte de adelante vamos a poder observar como la mitad de un barrilete, entonces con todos los diseños y los colores que se caracterizan los barriletes de acá. Y en la parte de atrás, una ave también muy colorida, basada en un barrilete que hicieron el año pasado acá en Zulpango. ¿Y qué es lo más difícil de pintarle a la persona cuando ya está, por ejemplo, o inmaquinarse todo el esquema completo porque no es un plano recto? Pues yo creo que hay que tomar en cuenta mucho la composición del cuerpo de la persona. Tal vez no es lo más difícil, pero lo que se vuelve un poco complicado al final es a la hora de la fotografía finalizar detalles como las axilas, por ejemplo, porque se suda, o las piernas, porque se derruza la piel. Entonces, como es pintura a base de agua, es fácil que se levante con un sonoro o con algún movimiento. Ellos se inspiran para poder dibujar y transmitírselo a través de un dibujo a las demás personas. Así es como veo este primer cuadro. Tiene un dibujo de un tigre. Está realizado a través de la técnica del óleo. Y me he encontrado con un artista llamado José. Es una persona que está dibujando con la técnica de lápiz a través del claro oscuro. Vamos a preguntarle qué está dibujando. José, ¿qué es lo que estás dibujando? El arte es vivo. Estoy expresando dos puntos claves, lo que es la vida y el arte. Hay muchas cosas que como seres humanos nos representan y que muchas veces lo olvidamos. Nosotros como seres humanos tenemos tanto como costumbres, tradiciones, cultura que nos representan como seres humanos. Conforme los años, en lugar de mantenerlo con vida, lo vamos dejando atrás en el pasado. Las costumbres y tradiciones no se deben de perder. Es algo muy interesante que nos está indicando con respecto a este tema que él está plasmando con esta técnica del claro oscuro. La rosa más que todo yo lo represento como la vida mía, como un ave que está muerto. Eso representa todo lo que está muriendo a nuestro alrededor. ¡Guau! Vean esta pintura que han dibujado en este lugar. Ella ha dibujado esta pintura que está en la parte de atrás. Es pintura impresionista. ¡Guau! Me dejó sorprendido ver los colores y cómo es que recientemente acaban de finalizar. ¿Cuánto tiempo promedio le llevó a realizar esta pintura? Como dos horas y media. Dos horas y media. Soy de México. Vine a representar mi país. Viene de México hasta acá, las bellas tierras de Zompango. Felicito por este trabajo tan largo. Es un honor estar aquí. ¿Cómo fue que te inspiraste y dijiste, ah, hoy voy a hacer este cuadro impresionista? Y yo quería venir a mostrarles este tipo de arte que yo he aprendido, que es el impresionismo. Se trabaja con espátula y el objetivo de esta pintura es realzar lo que es la luz y el color, conservando la forma de las figuras o de los elementos. Es como pintar un sueño. Es una mujer de mi comunidad y portaba un traje regional chiapaneco. ¿Cuánto llega a rondar el precio de este cuadro que has hecho o tiene diferentes precios? Dependiendo el tamaño, al extranjero aproximadamente unos 1.200 dólares. Es un honor estar aquí compartiendo mi arte con la hermosa cultura de Zompango. Compartan el video también. Entonces, suscríbanse, dejen su like. Y si quieren seguirme también en mi página de Facebook como Mauri de la Torre o mi página oficial de arte, Art Mauri con letras mayúsculas. Amigos, he encontrado a una persona de Honduras y también una de Colombia. Que acá se encuentran las banderas. Esta es la de Honduras y esta es la de Colombia. Así es como Alejandra Cabrera viene a representar a Honduras y ha colocado sus obras artísticas en la parte de allá. ¿Cómo es que vino hasta acá a Guatemala a poder mostrar su talento? Yo fui convocada por diversos artistas. ¿Han venido varias personas a que les dibujen? Sí, a las dibujo en vivo. Que es más que todo como una caricatura ilustrativa. Sigo recorriendo y veo a otra persona que tiene pintado el cuerpo. Es algo muy impresionante que reflejan los colores de este lugar. Tenemos a Mario. Mario se ha inspirado en una costumbre de Comalapa. Ella es Carmen. Estamos trabajando con una serie de unos collages. Entonces, Carlos, nos basamos en unos cuadros de Comalapa. Y vamos a hacer una fusión con unos bavileses de Zimbango. Entonces va a ser como una mezcla de dos con diseños costumbres. Y entonces acá estamos trabajando un collage con cintura como todo. ¿Cuánto tiempo te podría llevar aproximadamente en poder pintarlo y dejarlo con todos esos detalles? Son seis horas las que tenemos calculadas para este diciembre. ¿Seis horas? Que si hay artistas que les interesa la pintura corporal y aprender, que nos sigan en las páginas con el Colectivo Contraste. Ahí van a ver toda la convocatoria que ya va a comenzar en las próximas semanas. En la parte de abajo, en los comentarios, les vamos a dejar las descripciones de pintura corporal para que ustedes vayan a ir a seguirlos y estén enterados sobre esta técnica que realizan pintando. Te felicito y gracias por esta información que nos has dado de la forma que pintas, la forma que llevas ese trayecto a lo largo de casi más de ocho años. Al inicio un poco extraño, porque es como que va a pasar mucho antes. Así es como se expresan acá en este lugar. Ella está bien inspirada. De esta manera es como ella agarra los colores y agarra su pincel y le empieza a retocar en el cuerpo para poder reflejar. Veo colores muy llamativos. Veo un verde, un color azul. Estos artistas vienen de diferentes lugares. Están un poco de su talento que tienen. Y me doy cuenta de que están bien inspirados. Cómo agarran el pincel. Dejando el arte, hemos visto a personas que vienen a disfrutar acá de este lugar. Y me he encontrado a una persona que tiene aproximadamente 48 años de vender helados. Estuve preguntando y así es como él inició vendiendo helados de un centavo. Se pueden imaginar en aquella época vender helados de un centavo. Siento que es algo que lleva en el corazón desde hace tiempo vendiendo los helados. Él es una persona muy perseverante porque ahora ya tiene un vehículo de este tipo para poder colocar sus helados. Es algo impresionante que a través del tiempo se ha modernizado. Así es como tiene esta camioneta. Le coloca el hielo en la parte de adentro. Como acá en Guatemala le llamamos la parrilla. Sigo recorriendo y me ha impresionado mucho ver todas estas obras de arte. Ver esta cultura, ver esa inspiración que las personas llevan adentro. Y como pueden ver a esta persona también está inspirada. Solo que él está dedicando ese arte en el tejido. Y esto me da pauta de que le han enseñado generación tras generación. Este es un lienzo. La cual ya está terminado. Esta es la parte de enfrente. Y si ustedes pueden darse cuenta, aquí está la parte de atrás. La cual también está de los dos lados. Como esta artista está pintando este iPhone. Tiene una mano tomando un iPhone. Lo que da a tener esta figura o este arte que él está elaborando. Es de que las personas actualmente, los niños, están utilizando mucho el teléfono. Y ya se están olvidando de los viejos tiempos de aquellos juegos guatemaltecos. Como el juego del yo-yo, el del trompo, el del capirucho. Y otros juegos muy recordados de aquella época. Vean esa pintura que se encuentra en la parte de atrás. Esta pintura tiene un color muy impresionante. Está inspirado en la parte de Zumpango. Son bienvenidos, es un gusto. Mi nombre es Enrique Cay. Soy un artista de la plástica guatemalteca originario de acá de Zumpango. Todos son unos artistas. Llevan en su interior poder pintar. Yo les quiero decir que yo sí dibujo muy malo. A mí no me gusta dibujar. Vienen acá a mostrar su arte. A mostrar todo ese aspecto que le da un toque mágico. Después de conocer el arte que es vida, Pocoñano te desea lo mejor. Gracias por quedarte al final de este video. Nos vemos en una próxima.